Y ahora tenemos una pauta comercial con nuestro amigo Yamir Afafa. Hola, les habla su amigo y hermano, Yamir Afafa. Hoy vengo a presentarles un producto que revolucionará el mercado y en especial al pueblo cristiano. Si te a veces te preguntas, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? Pues dentro de la iglesia te sientes bien, te sientes protegido, pero fuera de ella te vuelves un ocho. ¡No sabes qué hacer! ¡Sencillo! Te presento una nueva aplicación para tu celular llamada Creces porque Creces, elaborada con lo último de la tecnología digital. Con solo tocar la pantalla de tu celular, activas la aplicación, la cual sonará cuando estés expuesto a tentaciones, dudas, en fin, cuando estés haciendo algún pecadillo o cualquier otra situación en donde pongas en riesgo tu crecimiento. Pues esta aplicación es para todo momento y también para toda la familia. Y para que toda persona que tenga como meta su crecimiento espiritual, la pueda utilizar. Pero hoy la tenemos como privicia para el día de los padres. No regales más corbatas, pañuelos, ni trimmer para cortar drama. ¡No! ¡No! Regala a tu papá esta aplicación de celular Creces porque Creces. Dispolible en mi tienda Afafa Afafa o a través de mi página de internet www.afafa.com Te preguntas ahora, ¿cómo funciona? Ahora, veamos estos ejemplos sacados de la vida real. Pasará algo con esta aplicación que cuando lo veas no te quedará más remedio que dejar de pecar. ¡Cómprala! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Este lugar aquí donde voy a ver las carreras con mis panas. ¡Están índido! ¡Vaya, macho! Ya llegué, voy a ponerle ahorita el plano ahí que ven un panas mío para ver las carreras. Ya tú sabes, yo apunté aquí a bamboleo, que yo creo que con bamboleo que vamos para encima. Bueno, ya está ahora. Yo sé que ya pues me daba tiempo para irse al ejercicio. ¡Vaya, macho! ¡Qué pasa, papá! Vete, papá. ¡Cancho! ¿Qué trajiste ahí? Mira lo que te traje. Oye, pero está frida. ¡Ferida! Esto es lo mejor que ha creado papá Dios. ¡Ay, Dios mío! Para el calor, para el calor, para el calor, nosotros no somos bebedores, esto es para el calor nada mas, pero tienen las 6 ahí abajo verdad, si, porque iba a comprar el de 12, pero tu sabes a tu vas tan cara, si tienes el de 12.5, para el calor, 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 la mujer mía me bajó una aplicación ahí en el teléfono, algo de que crece porque crece, eso es que, que avisa si uno esta en pecado algo, si, pero mira, no sonamos, estamos bien, estamos bien, eso estamos bien, mira, vamos a lo que vinimos, mira si, mira yo le iba a ir a bamboleo, sabes, a bamboleo, a bamboleo, si tu sabes bien que mira, que hoy habia circulo de oracion, pero tu sabes que habia que venir para aca, porque de lo que ganemos va para la iglesia, por cierto, ooooo, no lo puedo ir para allá, por cierto, por cierto, porle, porle, sube eso, sube, ponte eso, sube, ponte eso. Parece estar todo el valor de allá, y hable de ahora, con cuerpo a bim, esta va en pecado, bimboleo, hasta que has dominado, primero, 10 metros, boteo, despeja un cuerpo y medio, respira para el segundo, a un cuerpo a núcleo, en el tercero, a 829, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Pastor! ¿Cómo está, Pastor? ¿Yo bien? Yo soy Ligas, uno de ellos. ¡Ay! ¿De aquí qué pasó? Estábamos predicando aquí. Exacto. ¿Sí? Ahí van esos malandros que están ahí. Exacto. Y le estábamos diciendo, ¿cómo es posible que gasten sus chavos en las patas de un animal? Exacto. Mira. ¿Usted lo que es eso, Pastor? Quizá la nevera vacía. Los hijos sin chavos. Ajá. Su esposa sabrá Dios. Eso es así. Y gastando en esos chavos en esas cosas. Estábamos predicándoles a ellos eso. ¿Qué fue? Eso. No. Es que cuando estábamos predicando, imitábamos a pagar dos o tres, se convirtieron en el pastor y soltaron la cerveza. La final la soltaron. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que pide parte del Señor. Amén. Venir. Y siervo. Ve, 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 ve. Sí, eso es. Hay algo, hay algo, hay algo. ¿Cómo es? No, no, no. Ah, ah, no. Hay un mensaje bíblico de ustedes. Amén. Sí. Sí, Isaías. Decía, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no sacia? Amén. Y vuestro alimento es lo que no, lo que no edifica. Amén. Ah. Amén. Comente el bien. Amén. Y se le haya dado esta patroxuga. Amén. Oye, pero para seguir este curso, Amén. Para seguir esta bendición, acompañame a la iglesia. Gracias. Porque estamos ya casi empezando el culto. Eh. Y necesito que me acompañen al culto para que seamos gozando de la bendición que usted es para nosotros. Ah, ah, ah. ¿Qué tú crees? Pastor, pero... Buena idea. Buena idea. Exactamente. Meditarte el pensamiento. Exactamente. Pero mire, pastor. Para terminar la administración. No, no, yo estoy administrado. A ver que hay que ser en el oral para que Dios siga haciendo el efecto. Amén. Gracias, hermano. Ahora avanza. Pastor, que así es angleroso en el rey. Gracias. Gracias. Gracias, padre. Muchas gracias.